Otro partido sin poder ganar y hoy ganar a los visitantes, la verdad que estamos muy contentos. ¿Qué crees que hicieron mejor que Rivas para poder hacer tres puntos? Tuvimos la tranquilidad, sabíamos que Independiente viene ahí arriba también, pero necesita sumar y tal vez podamos la tranquilidad de ellos y tratar de llegarles de contraataque. ¿Estas son las victorias que sirven para pegar el golpe, el empenón anímico que por ahí no venían teniendo? Sí, 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 como te dije recién, ganar de visitante no es fácil y bueno, nosotros ya lo hemos hecho en varias oportunidades, así que ahora nos toca hacernos fuerte en casa que nos está costando bastante, pero bueno, hoy nos llevamos un triunfo que es muy pequeño. En casa últimamente les cuesta a todos, la mayoría de los equipos rinden mejor afuera, es por la presión, la actividad. No, no, yo creo que si venimos haciendo las cosas bien, por ahí el otro día también con Patronato nos faltó el gol, tuvimos varias situaciones, pero bueno, hoy tuvimos también muchas situaciones que por suerte pudimos completar y estamos contentos por eso. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? Porque había la sensación de que Banfield lo controlaba, que manejaba el timing del partido, pero se dejaron estar, ¿no? Independiente casi consigue goles, pegaron tres pelotas en los palos. Sí, 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 ellos sabíamos que también tienen mucho, bueno, Piri Salvez que es un delantero de los mejores que hay en el Nacional B y que teníamos que ser un equipo cerrado para tratar de hacernos fuerte ahí y bueno, ellos llegando por afuera también son duros y bueno, por ahí tuvieron esas situaciones que por suerte no entraron y estamos contentos por poder llevarnos este triunfo. Golpearon justo, ¿no? Momentos sensibles ahí al principio de cada tiempo. Sí, 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 el primer gol la verdad que fue sorpresivo y en el segundo tiempo también sabíamos que teníamos que pegar ese batacazo para ya estar más tranquilo y poder más tranquilo también en defensa, así que la verdad que hicimos muy bien la cosa.